Yo quiero tu love, tu love, it's mercy, dale Quiero tu love, tu love, tu love, tu love, tu love Es lo que quiero, yo no te miento Mami, sé que eres mía, desde el día en que yo te vi Caminando en el party, te faltaba los fans No sé si te perdiste, yo perdido te encontré No bailabas con la pista, pero igual me enamoré Yo sé que tú me quieres comer, duerme en tu piel Cada vez que te veo Yo sé que tú quieres tener my love, tu love Tu love, tu love, tu love, es lo que quiero Yo no te miento Quiero tu love, tu love Tu love, tu love, tu love, es lo que quiero Yo no te miento Nos tocamos, nos las amamos Una y otra vez Nos tocamos, nos las amamos Lento Se volvió una fantasía, me tienes buscando todo el día Meme, pa' que la nena se ría ¿Quién lo diría? Se enamoraría No me conocía y ahora jura que es mía So, lo que vamos a hacer Tú lo sabes bien Lo que vamos a hacer Baby Mi internet me hace dulce Papi, ven y apaguemos las luces Si quieres, baby, tú conduces Pero no quiero que después tú te me escuses Lo que vamos a hacer Tú lo sabes bien Lo que vamos a hacer Yo quiero tu love, tu love Tu love, tu love, tu love, tu love Es lo que quiero Yo no te miento Quiero tu love, tu love Tu love, tu love, tu love, tu love Es lo que quiero Yo no te miento Nos tocamos, nos las amos Una y otra vez Nos tocamos, nos las amos Lento Nos tocamos, nos las amos Una y otra vez Nos tocamos, nos las amos Lento Se pasillas Yo no te miento